¡Suscríbete al canal! 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 Ya, mira. Entonces ahora tenemos que también poner el pollito que falta, pero tenemos que seguir el orden. Entonces está pollito amarillo, pollito naranjo. Pollito amarillo, pollito naranjo. Entonces yo voy a poner este. Muy bien, Trini. Y ahora sigue tú. Ya. Ya. Falta platano. Ya. 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 Acá tenemos todas las cajas y tenemos que ordenarlas aquí encima de la mesa. ¿Ya? Ya. Vamos a ordenar las cajas primero de la más grande a la más chica. Aquí, empezando desde la flecha. Arrastrándola con tu dedito. Tú me avisas cuando termina. La más grande a la más chica. Sí. Ya. ¿Terminaste? Sí. Ya. Ya. Mía Trini, escucha esta palabra. Ojo. A ver dímela. Ojo. Ojo. Ya, entonces mira, escucha las palabras que yo voy a tocar aquí Ajo Ajo Oso Oso Pollo Pollo Ya, escucha las palabras que estábamos escuchando al principio, mira Ojo Ojo ¿Qué palabra empieza igual que ojo? Mira Ojo Ojo ¿Cuál? Tócalo Oso Muy bien Cada caja guarda una mascota ¿Cuántas mascotas quedan? Dímelo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Mira, te lo voy a repetir Hay tres cajas y cinco mascotas Ya Cada caja guarda una mascota ¿Cuántas mascotas quedan? Cincaja Esta sin caja Esta sin caja Esta sin caja Esta sin caja Y esta sin cosa Ya Ya, toca la A ¿Esta es la A? Sí Toca la Q ¿Esta? La Q, la que tú crees que es la Q Ya Y ahora toca la L La L Ya Ya Muy bien, Trini Pero quiero la cajita Sí, pues ahora vamos donde la cajita Mira Para llegar a buscar la mascota Tenemos que pasar por acá Ya Ya Toca donde dice papá Ya Muy bien Ahora toca donde dice pan Ya Gato Ya Escucha de nuevo la palabra Trini Gato Gato Eso Entonces vamos a tocar el tambor aquí Gato A ver, hazlo tú Bien Entonces mira Escucha la palabra Y toca el tambor Por cada sílaba que tú escuches ¿Ya? De nuevo Gato Dale Tú Gato Muy bien Siga Gallina Gallina ¿Sí? ¿Seguimos? Mira Ahí está Ahí está la mascota Bien ¿Viste que la encontró? Bien Trini Y ahora Y ahora mira Ahora mira Aquí Están unas imágenes De la historia de caja ¿Te acuerdas de la historia? Ya Mira las imágenes Y cuéntamela Cuéntamela tú Después Él no encontró la mascota Y él Se fue a la nave Y él Encontró la mascota Ya ¿Y qué más? Se fue ¿Se fue? Ya ¿Algo más? No Ya